buenas señores y señores aquí está puesto el olor un día más una oportunidad más para los penables vamos 150 días ya haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que haremos todas las etapas del Lilo, el Tour y la Vuelta llevamos más de 14.000 kilómetros recorridos más de 170.000 metros de altura acumulados en una bici que pesa más de 40 kilos. Actualmente estamos haciendo la transición entre la etapa 10 y la 11 y nos quedan 50 kilómetros para llegar. ¡Vamos! Bueno, cabales, que me levanto a las 8 para empezar bien el día y tal y a los 20 minutos de estar montado en la bici se me sale el cable del cambio de atrás y todas las veces que se ha salido normalmente tardo 5 minutos en ponerlo de nuevo. Bueno, cabales, aquí estamos en Pontevedra ya. ¡Vamos! ¡No! Está chulo el puente este. Vemos el río. Bueno, ya he hecho la parada al comprar. Ahora le tenemos que dar caña. Bueno, al final me ha costado una hora meter el cable en su sitio porque se había quedado atascado en un sitio que no podía sacarlo. No solo eso, que tiene una tapa con un tornillo que se me ha oxidado y no podía sacarlo. Y nada, que se me ha vuelto a salir el cable de nuevo. Le anudamos después del break. ¡Vamos! Y aquí seguimos con el pico en la pala. ¡Vamos! Bueno, al final he conseguido arreglar el cambio de atrás. La historia era la misma que nos pasó la otra vez. La cosa es que como cambiar la camisa al cable es un jaleo, pues todavía no lo he hecho. Y como no quería poner la camisa nueva con un cable viejo, si cambio la camisa nueva tiene que ser con un cable nuevo. Entonces se me ha ocurrido lavar el cable con jabón. Y bueno, eso he hecho y va sorprendentemente bien. La cosa es que no solo la suciedad del ambiente bloquea el cable. El aceite que tengo para la cadena es muy malo y se queda mucho residuo. Bueno, ya hemos llegado a Padrón. Nos dirigimos a donde empieza la etapa 11. Bueno, aquí está el kilómetro cero de la etapa 11 de la Vuelta a España. ¡Vamos! Se está coloreando la tarde. Al final vamos a acabar la tarde como con el cielo despejado. Por ese lado está bien, pero por este... Bueno, parece que no se va a liar esta noche, por lo menos. Buenos Aires, ya son las 8 y ya sabes lo que toca. Si no toca un haya presión de la película Flaver, toca un barco de papel de la película It. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!